Vamos a hablar precisamente de lo que está aconteciendo a nivel internacional. Nos vamos directamente hasta Washington, D.C., donde se reportan varios temas que están en la agenda. Uno de ellos, y precisamente se crea mucha controversia porque un reconocido ingeniero se presenta que está brindando información confidencial de temas nucleares a otros países. Es ahí donde empieza la controversia completa. Además, México y Estados Unidos llegan a un acuerdo muy interesante con el tema de seguridad. Y precisamente hoy lunes se conmemora un día muy importante de la hispanidad y además de los pueblos indígenas allá en Estados Unidos. Pero de todo esto nos reporta la periodista Sofía Pizani, con quien me enlazo directamente hasta Washington, D.C. Adelante, Sofía. Muy buenos días. Estados Unidos conmemora hoy lunes el feriado de Colón y el Día de los Pueblos Indígenas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, emitió la primera proclamación presidencial del Día de los Pueblos Indígenas. El lunes trae además el regreso de los desfiles del Día de Colón en Nueva York y Chicago, grandes eventos anuales que fueron cancelados el año pasado debido a la pandemia del coronavirus. Por otra parte, el gobierno de Estados Unidos calificó el domingo de francas y profesionales las conversaciones presenciales que sostuvieron funcionarios del Departamento de Estado de USAID y la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos con los talibanes el fin de semana en Doha, siendo las primeras desde la retirada estadounidense de Afganistán a finales de agosto. Mientras, Estados Unidos acordó brindar ayuda humanitaria al pueblo afgano, al tiempo que se niega a dar reconocimiento a los nuevos talibanes del país, esto según dijeron el domingo los talibanes. En otras informaciones, Estados Unidos y México alcanzaron un nuevo entendimiento con respecto a la seguridad de ambos países. El nuevo acuerdo bilateral prevé ajustar la estrategia contra el tráfico de armas y el crimen organizado. Las delegaciones de ambas naciones se reunieron en la capital mexicana, en donde se llevó a cabo el diálogo de seguridad de alto nivel. Tras el encuentro, el secretario de Estado, Antony Blinken, consideró en rueda de prensa que el acuerdo marca un nuevo capítulo en la cooperación bilateral. Por último, un ingeniero nuclear de la Marina con acceso a secretos militares fue acusado de intentar pasar información sobre el diseño de submarinos de propulsión nuclear estadounidense a alguien que pensaba que era un representante de un gobierno extranjero, pero que resultó ser un agente encubierto del FBI. Así lo dijo el Departamento de Justicia el domingo. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América.